¿Cuál es el problema de la policía? ¿Por qué usted compró la cerveza? ¿Para qué? La compré con el fin de hacer una fiesta que venía mi familia de Estados Unidos Que llegaron recientemente, mi mamá vino siete días después que me ocuparon la cerveza Hacer una fiesta, compartir con mi familia En su casa era donde se encontraba la cerveza ocupada Quisiera saber su nombre y qué orden presentaron para ocupar esta cerveza Buenas tardes, mi nombre entre todos es Rodolfo, perdón, no sala Ellos prácticamente no presentaron ningún documento de presentación Fueron por material de construcción que realmente en ningún momento se supo Ellos vieron la cerveza y como todo estaba legalmente Ellos viraron y cogieron la cerveza y se la llevaron Donde comunicó un miembro del TTI llamado Quindelán Que él se la llevaba porque él le daba la gana Que él no creía, donde se le hizo el alegamiento Que porque si tenía papel y era legal la cerveza Comprar en una tienda Que no había nada violado en contra de la ley Porque ellos decomisaban la cerveza Y dijeron que porque le daba la gana a ellos Ellos quitaban la cerveza Y que no iban a meter preso también a nosotros Porque le daba la gana a ellos Y era la ley y eran los que mandaban a ellos Y actualmente estamos bajo una medida cautelar de mil pesos de fianza Que yo no haya ningún problema por tal de fianza Por comprarle una cerveza al gobierno legalmente Que está puesto a la libertad de la venta ¿Ustedes tienen comprobantes de la cerveza comprada en la tienda repadora de visa? Si, tenemos comprobantes Yo tengo entendido que el acaparamiento Es el producto que no está a la visibilidad del consumidor del pueblo Que el acaparamiento es el producto que no ha salido al mercado Está en almacén y está siendo transmitido en la calle Sin haber venta pública Y en este caso hay miles de cajas de cerveza en toda la tienda Es un producto que no es de primera necesidad Es un producto que no es por el salario donde se le paga a este país A los trabajadores, todos los trabajadores No cogen moneda nacional para comprar cerveza Acaparamiento Es adquirir ese producto en grandes cantidades Antes que llegue al mercado de consumo Y eso no fue lo que sucedió Nosotros compramos ese producto en el mercado de consumo Sin límite alguno Nos dirigimos al gerente de la entidad Y nos dijo que no tenían límite de venta alguno Eso era un error de la policía de Mella Ustedes llevaron la cerveza para en casa del señor ¿Y en qué tiempo fue la policía a intervenir? Pasado el día 13 y se aparecieron el día 21 de febrero 21 de febrero Sí, fue la ocupación La ocupación Actualmente ustedes están bajo una medida ¿Cuál es la medida impuesta por él? Mil pesos cada uno de fianza Mil pesos de fianza De fianza Ya celebraron un juicio Donde nos acusan de acaparamiento Nos pusieron una multa de 300 a él y 400 a mí 400 cuotas de un peso Y El decomiso del producto Donde no estoy de acuerdo con eso No fueron vulnerables con nosotros Yo pienso que no fueron vulnerables Donde anteriormente Hicimos todos los trámites que se debían de hacer Fui en la ciudadanía 5 veces Fui en la fiscalía provincial 2 veces Tuvimos 7 encuentros con fiscalía municipal No tuvimos encuentros donde Varias veces nos rechazaban Y no nos daban ninguna argumentación de nuestro caso Ustedes tenían esta cerveza Quería saber Quiero saber para que quede claro ¿Lo cogieron ustedes vendiendo la cerveza? No, en ningún momento Y donde nos tomaron una misma declaración Y alegó el policía que fue presentado en el tribunal Donde eran las mejores personas en cada barrio que somos De la mejor conducta Alegaron y preguntaron Donde le tomaron opiniones a más de 50 personas Que nunca nos han visto vendiendo cerveza Nunca nos han visto vendiendo ningún producto Donde colaboramos con este gobierno En la crianza del pueblo Somos productores Y uno de los mejores Donde anualmente entregamos 8 o 10 toneladas de carne Ya Como mismo ustedes compraron las 31 cajas de cerveza Así estaban guardadas para esperar a familiares Para esperar a familiares Del exterior Donde ellos se comunicaron que iban por un material de construcción Donde vieron el material de construcción Tenían su documento Fueron ocupados Y igual el material de construcción Pero parece que lo que más les combinó fue la cerveza Pero así mismo La cerveza también con sus papeles Con sus papeles Se la llevaron Se la llevaron Y fueron alegados porque ellos querían y era la ley Quisiera decir otra cosa La fiscalía Tuvo más en cuenta Que un agente del DTI Recibió Una información De que Teníamos ese producto Y según el informante El producto era para venderlo Tuvo más en cuenta eso Que Los certificados De entrada migratoria Al país Que presenté De mi mamá De una prima mía Que vino en esos días Y Otro amigo Que vino de nosotros Tuvo más en cuenta Una información Que todas las pruebas Que presentamos Pero según estas pruebas De la policía La PNR Acá En contra de ustedes Los criterios En la comunidad Fueron favorables Todos Todos los criterios Y no tienen ningún elemento Contra nosotros Dicho por los mismos agentes Que ellos no tienen ningún tipo de prueba Que es solamente una información Que había una cerveza Ahí guardada Una cerveza Y no había prueba de venta No había prueba de venta Ni de nada No había prueba de venta Fue ¡Suscríbete al canal!